Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. El cuadrante de policía del Magdalena Medio atendió el llamado de la comunidad del barrio 9 de agosto, quienes acusan a un joven de 18 años de haber abusado sexualmente de su hermana de tan solo 11 años de edad. La policía realizó la captura del presunto agresor y realizará la respectiva investigación. En otras noticias, a esta hora mucha atención, permanece cerrada, bloqueada por campesinos, la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia la ciudad de Bucaramanga. Al parecer, por falta de logística para la llegada de los buses de los cuales llevarían a su lugar de origen a los campesinos, por falta de esta logística, al parecer, estos campesinos toman la decisión de bloquear la vía y en ese momento permanece bloqueada la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Estas y otras informaciones serán trabajadas en la presente emisión. Muy atentos, bienvenidos a Enlace Noticias. Enlace Noticias Enlace Noticias, acompañó jornada de limpieza que realizaron habitantes de la vereda Siena Gabrava. Buscan llamar la atención de las autoridades y acabar por su propia cuenta con la maleza, que en una semana se ha convertido en un cómplice de cuatro hurtos con arma de fuego. Testigos hablaron de lo ocurrido. Comenzó a disponerse la logística en expueventos para las actividades de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. La exposición Bovina y el Festival Canino son dos de las actividades más esperadas. En los deportes, la barranqueña Andrea Ortiz fue la única santandereana en lograr medallas en el Campeonato Nacional Interligas desarrollado en Buga Valle. El Chato Guzmán, uno de los arqueros más populares que ha tenido Barranca Bermeja, habló para Enlace Noticias sobre su experiencia como guardameta. Y al cierre, el grupo juvenil Crazy Rock logró el título de campeón del evento departamental de danza urbana efectuado en Bucaramanga y se prepara para ofrecer una presentación artística en la plazoleta de Telecom este jueves. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con nuestra información. Mucha atención que hace pocos minutos, campesinos en el sector de la Lizama, en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, bloquean el paso, al parecer, porque no se ha dispuesto de la logística correspondiente para el traslado respectivo de los campesinos a sus lugares de origen. Las imágenes que ven en pantalla son tomadas hace pocos minutos por quienes están en este momento en la vía esperando que esta población campesina dé el paso a los vehículos que se transitan a esta hora desde Barranca Bermeja hacia la ciudad de Bucaramanga. Están esperando entonces esos campesinos la respuesta por parte del gobierno para poder desbloquear la vía y así ellos llegar también a sus lugares de origen. En Noticias, en desarrollo, estaremos muy pendientes de lo que pueda acontecer esta situación en la vía de entre Barranca Bermeja y la ciudad de Bucaramanga. En otras noticias, el cuadrante de la policía del Magdalena Medio acudió al barrio 9 de agosto en donde la comunidad misma denunció un caso de abuso sexual. Las autoridades dieron captura en este sector a un hombre de 18 años de edad quien al parecer minutos antes habría accedido carnalmente a su propia hermana, una niña de 11 años de edad. Hasta el barrio 9 de agosto acudió la policía donde gracias al llamado de la ciudadanía quien dio aviso a las autoridades de un hombre que al parecer habría violado a su propia hermana, una menor de 11 años de edad. Esto se presenta en momentos en que una ciudadana llama al 123 denuncia que una niña menor de 11 años pues es tocada por un sujeto quien es el hermano en sus partes íntimas. Inmediatamente pues la señora llama, la patrulla del cuadrante acude y este sujeto pues es capturado de acuerdo a la denuncia que entabla la señora y pues obviamente por la niña que se encontraba allí. La patrulla del cuadrante capturó al presunto responsable a quien se le fue dictada medida de aseguramiento por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. Los padres de la menor ya instauraron la respectiva denuncia en la fiscalía. Ya se restablecieron los derechos, infancia y adolescencia se encargó del asunto. De igual manera pues con los padres de la menor ya pues infancia y adolescencia es quien se encarga de ese procedimiento. Las autoridades llamaron la atención de hechos como estos y a los padres de familia para que estén pendientes de los pasos de sus hijos. A la menor afectada le fueron restablecidos sus derechos a través de la policía de infancia y adolescencia. En las noticias acompañó limpieza que realizaron habitantes de la vereda Cienaga Brava buscan llamar la atención de las autoridades y acabar por su propia cuenta la maleza que en una semana se ha convertido en la cómplice de cuatro hurtos con arma de fuego en este sector. La verdad nos sentimos muy abandonados. Así se sienten los habitantes de esta zona que aunque es lejana pertenece a Barranca Bermica, muy cerca a la entrada principal del barrio Rafael Rangel, un equipo periodístico enlace noticias llegó hasta allí por llamado directo de líderes de esta comunidad de la vereda Cienaga Brava en el sector Castalia. Nos constatamos de un sinnúmero de problemáticas, la principal, la delincuencia, que se convirtió en el pan de cada día de esta comunidad humilde que se la rebusca, como dicen, a pico y pala. Como ustedes pueden ver, estamos haciendo una jornada de limpieza entre toda la comunidad, eso como decimos comúnmente con las uñas. Hay mucha delincuencia, entonces ya esta zona nos la están azotando. En la semana pasada fueron cuatro atracos que hubieron y ya no solamente la gente sale y entreguenme las cosas, sino que ya lo van cogiendo a plomo, como pasó el viernes, precisamente el caso con una vecina de acá mismo. Ya fueron siete impactos de bala que le dieron. Y es que la cómplice de los hurtos y actos delictivos que en esta zona se viven es la pésima malla vial con la que cuentan los residentes. El mal estado de la vía alcahuetea, según la comunidad, las fechorías, sumándole la maleza que rodea lo poco del carreteable por donde salen y huyen los delincuentes. Los niños de cinco, seis, diez añitos andando por estas trochas es un peligro. El barro es terrible. Ni la alcaldía, yo pasé solicitudes a varias empresas contratistas cuando vienen a hacer los arreglos del tubo. Vuelven esta vía a una nada con camionetas, con las máquinas, esas, las grúas. A este flaquelo no son exentos los casos de violación que se han presentado. El monte es encubridor de hechos como estos. El último ocurrido hace ocho meses con una niña de 12 años de edad. Aquí nunca ha venido una ayuda, nadie nos quiere. Nosotros no estamos pidiendo que nos den dinero ni nada de eso, simplemente que nos colaboren con las cosas de la comunidad. Nosotros pagamos alumbrado y tenemos acueducto. Pero aquí nunca, nunca ha venido ninguna entidad a colaborar. Maleza a la que hoy le hicieron frente por medio de una jornada de limpieza acompañada por el grupo de operaciones especiales GOES de la Policía Nacional. Y hoy, pues, como están viendo entre todos, entre comunidad, niños, adultos, ancianos, estamos haciendo esto. Los que, por un lado, nos están colaborando mucho son los de hidrocarburo, pero es la única entidad de policía que se presenta acá, porque lo, como digo yo, el cuadrante, la camioneta, si pasa es un por allá muy de vez en cuando y eso no hace presencia. Lo que es la policía, policía no hace presencia acá. Al transitar por la zona evidenciamos además fugas de agua, producidas de acuerdo a lo que afirman los habitantes por invasores, daños a estos terrenos, quienes dañan las tuberías por las construcciones. No estamos a las afueras de Barranca, estamos dentro de Barranca Bermeja. Esto queda a cinco o a tres minutos del barrio Rafael Rangel, la vereda Cienega Brava, pero el sector Castalia. Que alguna autoridad se acuerde de ellos es lo que piden para que su calidad de vida no se vea truncada por quienes por medio de las armas quieren adueñarse de sus territorios. Y precisamente frente a esta situación en este sector, en las noticias dialogó con una de las afectadas del hurto, el más reciente ocurrido el viernes anterior. Escuchemos que dijo a Enlace Noticias una de las víctimas en este sector, que como ustedes ven, esta comunidad está desarrollando actividades en torno a su sector para poder quitar la maleza apoyados por la policía de medio ambiente. Pues el viernes veníamos en el turbo, y tipo 6, 40 a la tarde, y nos salieron unos hombres como seis personas armadas y nos cogieron en patos de bala. La verdad es que no sabemos si fue robo, con qué intención lo hicieron, pero ya nos tienen en azotados, porque aquí no solamente pasó eso, también nos han robado. Aquí incluso en mi parcela se metieron hace como cuatro meses, se robaron aproximadamente un millón quinientos en muchas cosas, en plata eléctrica, ventiladores, gallinas, patos, piscos, de todo se roban, o sea, nos tienen en azotados. Entonces la idea de la limpieza es para ver si de pronto despejamos mucho el monte. Hablamos con nuestros vecinos para que nos colaboren y nos dejen limpiar el monte, que eso es lo que estamos haciendo hoy, jornada de limpieza. De igual manera mañana también nos toca hablar, viene Yarigui, también nos toca hablar con ellos para que nos colaboren con otras lámparas más hacia el lado de allá, donde salen ellos, porque es que aquí hay un lugar donde ellos salen que es puro monte y es oscuridad, obvio, ahí es donde ellos se esconden. Y a uno le da miedo trabajar, porque para qué vamos a trabajar, para que nos quiten lo poquito o mucho que conseguimos nosotros. En otras noticias les cuento que está en este momento realizándose la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. No se la pueden perder. Exposición canina, Festival de la Carne, talleres dinámicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. Recuerden que los están esperando en Expoeventos. El enlace de noticias tiene para ustedes información importante del acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones las podrán ver en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información, enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Vive la feria, nuestra feria. Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística, y muchas actividades más. Nos esperamos en Expoeventos, del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja. Nuestra feria. Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta. Carnes siempre de primera. Sabor, calidad y frescura, ahora en tu supermercado favorito. Emanuel, casa decoradora, distribuidor mayorista de persianas, manuales y motorizadas. Divisiones para baño, muebles, vinilos decorativos, cortinas en tela y mantenimiento en general. Visítenos. Nueva Ducer Oros, la pick-up para todos, para llevar lo que quieras a donde quieras. Espacio para todos y para todo. Doble cabina, cinco puestos, cuatro puertas. ¿Estás listo para conducir la nueva Renault Ducer Oros? Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtiene los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio, hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo, y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento, para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Autoservicio La Quinta Riffon Renault Logan, por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio, y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja. Supera todos los obstáculos, domina todos los caminos. Nueva Toyota Fortuner, disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color, y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años iluminando a Santander. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene, participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas, con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Continuamos con más información en el enlace de noticias. Dos sujetos ingresaron anoche al restaurante Los Pajaritos y hurtaron dinero en efectivo y elementos importantes para este establecimiento comercial. Siendo más o menos las 9.45 de la noche, entraron, se evidencia, dos personas, dos jóvenes, pues estuvieron alrededor más o menos de 10 minutos dentro del establecimiento, buscando prácticamente dinero, porque no se llevaron más nada, sino el dinero que estaba en caja registradora, las monedas que pues mantiene uno acá para el día a día. Y pues dañaron una cámara, aunque el muchacho cuando entró, él evidenció la cámara y pues joviola quiso arrancar. La arrancó, pero le quedó de todas formas la imagen del joven. Es un niño, póngale por ahí de 13 años, 14 años. Realmente pues es preocupante la situación que se está viviendo en Barranca Bermeja, la inseguridad que se está viviendo. Se llamó inmediatamente a la policía, vinieron, hicieron la inspección, y pues ya ellos tienen conocimiento. Esta tarde pues se les va a mandar, de acuerdo pues a las cámaras, a la información que se sacó de las cámaras, la imagen de los dos jóvenes que quedaron registrados en el robo. Y un oficial de tránsito explica la situación presentada con una usuaria, en hecho que quedó registrado en cámara, y que es viral en este momento en redes sociales. Aseguran que actuaron conforme a la ley. El oficial de tránsito Eliezer Fuentes ha explicado la situación registrada la tarde del lunes con una usuaria que se manifestó contraria a las diligencias adelantadas por sus agentes. Son de esos hechos que no tiene presentación, digo yo, con referencia a la señora usuaria, con todo el respeto. Cuando es intervenida por un grupo motorizado nuestro, se baja del vehículo y emprende la agresión verbal y respetuosa. como lo ven las imágenes del video que ya están dando vueltas por todas las redes sociales. No se inventó desde nosotros, simplemente personas que pasaban por ahí y observaron y grabaron todo y cada uno de los hechos que se presentaron en esa situación tan lamentable. De acuerdo con el oficial Fuentes, fue ese un acto de intolerancia en la que sus agentes y él particularmente fueron ofendidos por la usuaria. En última, según el funcionario, la sanción no la hubo, pero para ellos la experiencia que queda es la de una mayor comprensión, una mayor tolerancia en este tipo de situaciones. Un ocupante le había lanzado una ofensa a Adalpérez y le llamó la atención y observó que su vehículo no llevaba, perdón, llevaba a unos ocupantes en la parte de atrás, un vehículo de modelo nuevo con ese carro, y no llevaban el cinturón. Pues entonces el alberque no lo llevaba, lo intervino y el malestar comenzó en esa situación. La inflación de la que fue motivo de reclamos de la usuaria se debió a que los ocupantes del puesto trasero no llevaban el cinturón de seguridad. Por su parte, una de las personas involucradas en estos hechos expone lo ocurrido. La periodista Luzmeri Jaraba nos tiene detalles de esta información. Adelante Luzmeri, muy buenas tardes para usted. Buenas tardes Yanil, nos encontramos con una de las personas que resultó involucrada ayer en un video que se hizo viral debido presuntamente a que se opusieron a un comparendo ante una inflexión del Código Nacional de Tránsito. Nos encontramos con Lainiquen McDaniel, es una de las personas que aparece en este video. Y cuéntenos cuál es su versión sobre los hechos. Buenas tardes. Buenas tardes. En ningún momento me opuse a ningún comparendo ni nada de eso, sino que simplemente el señor me iba a hacer un comparendo porque yo le llamé la atención porque estaba haciendo algo indebido, que iba haciendo comparendo a los carros andando. Yo le bajé el vidrio y le llamé la atención. Y el señor me contestó con palabras groseras y me trató de sapo y me siguió. Me pidió documentos del vehículo, se los di. Y él lo que dio fue que todo estaba en regla, pero me lo iba a hacer por sapo. Fue donde ya nos cogimos rabia y nos agregimos verbalmente y todo eso. Y pues el señor después se queda con la tarjeta de propiedad del vehículo y no la quiso entregar. Tocó meterle demanda y todo eso para que el señor pudiera entregar la tarjeta de propiedad. Fuimos a la tránsito y el director de la tránsito dijo que no, que él estaba acostumbrado a eso, pero que los pidían disculpas por lo sucedido y que él le iba a entregar la tarjeta de propiedad. Porque él me estaba citando un lugar solo para entregármela, porque no quería entregarmela delante de sus jefes, porque eso lo dañaba a él, no sé qué pasaba. ¿Pasó a mayores esta situación donde hubo, de cierta manera, agresión verbal también? ¿Qué reflexión queda en torno a eso usted después de mirar el video que circuló en redes sociales? Pues que a veces uno se deja llevar porque el señor, con las cosas que me dijo, pues uno enseguida se soleve y se deja llevar por la rabia, pero lo que yo dejo de reflexión es que si todos colocáramos un granito de arena, pues no los dejáramos robar ni estafar de pronto de la tránsito de esa manera y hiciéramos algo en contra de la corrupción que se comete a veces o cosas indebidas. Y que pues cuando pase esto así, pues utilicemos mejor los medios y no nos vayamos a agredirnos ni nada de eso. Bueno, muy bien, Yanit, es la información que registramos a esta hora. Continúen ustedes con más información en estudio. El director ejecutivo de la Caja de Compensación Familiar Cafaba ha hecho un llamado a los empresarios de la ciudad afiliados a la caja a participar de la Asamblea General de Socios citada por la entidad. Este 28 de junio a las 4 de la tarde, en el auditorio de la sede principal de Cafaba, aquí ubicado en la calle 49, número 17, 14, le invitamos a todas las empresas y a todos nuestros afiliados a que nos acompañen en esta gran asamblea ordinaria general de afiliados, en la cual pues estaremos expresando el informe de toda la gestión del año 2015, en los borridos del 2015. El ejecutivo anticipado parte del orden del día que se desarrollará en la Asamblea de Cafaba. El orden del día sería verificación de quórum, instalación de la asamblea, lectura ordinaria del orden del día, informe de comisión designada para la aprobación del acta anterior, nombramiento de comisión para aprobación del acta de asamblea en curso, informe del agente especial de intervención de la superintendencia de subsidio familiar, informe del director administrativo, informe de la revisoría fiscal, presentación de consideraciones y aprobación del balance general y estados financieros. También se ha expuesto sobre los requisitos que se deben cumplir para participar de la misma. Damos a esta gran asamblea general a todos nuestros empresarios, es un espacio propicio para retroalimentar, para que toquemos temas de importancia de la región, de las empresas, para escucharlos y tener ese contacto directo con el insumo que nos ayuda a desarrollar el subsidio familiar en Barranca Bermeja. La caja de compensación familiar Cafaba sigue intervenida por la superintendencia del subsidio familiar. Comenzó a disponerse la logística en expo eventos para las actividades de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. La exposición bovina y el Festival Canino son dos de las actividades más esperadas. El comité organizador está a la espera de la llegada de una nueva tarima en el sitio, luego de que la lluvia y el viento de hace dos días derrumbara la ya instalada. Este fue el estado en el que quedó. Debido a la fuerte tormenta que nos causó el día de ayer la caída del stand principal, de la carpa principal, empezamos a trabajar en el plan de contingencia automáticamente el día de hoy y ya nos ubicamos, ya encontramos una solución, una pronta solución, ubicando nuevas tarimas y nuevos stands que van a encontrar en la plaza principal. Mientras esto ocurre, un equipo humano se dispone en expo eventos para comenzar a levantar lo que son los stands para el mercado campesino y artesano de la ciudad y región, quienes expondrán sus productos a barranqueños y visitantes. Si vamos a encontrar unos artesanos a partir de mitad semana, ya junto con la coordinadora, estamos trabajando en la ubicación, en los stands, está todo preparado para la llegada. Uno de los eventos de la programación más esperados es la exposición bovina y el Festival Canino. Todo ha sido un éxito a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido en la parte logística, pero igual estamos trabajando continuamente para preparar el resto de semana con la llegada del mercado campesino y con la llegada de los demás expositores y stands. Lo cierto es que en expo eventos en la vía Barranca Bermeca-Bucaramanga, la logística ya comienza a disponerse para el desarrollo del cronograma de actividades de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial. Y se cumplió jornada de indemnización a 180 víctimas del conflicto armado en el Magdalena. En medio al acto asistieron autoridades departamentales y el gobierno municipal. En el auditorio del Centro Popular Comercial de Barranca Bermeca, la unidad de víctimas territorial del Magdalena Medio hizo entrega de 180 cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado. En las noticias dialogó con la directora de la unidad, Amparo Chicue. Ustedes se fijaron en la importancia de este evento. Es víctima satisfecha, cinco años de trabajo, de acompañamiento con las víctimas, de trabajo interinstitucional, y hoy en el marco de esos cinco años estamos haciendo la entrega de 180 cartas de indemnización solamente para Barranca Bermeja. La funcionaria ha destacado el acompañamiento con el que ha contado la unidad tanto de la Gobernación de Santander como también de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Por supuesto, este evento no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido el acompañamiento de la Alcaldía de Barranca Bermeja. La entrega de indemnizaciones continuará, sostuvo la directora Chicue. Les quiero también comentar que el jueves vamos a hacer una entrega muy bonita en el municipio de Norosí. Ustedes saben que es un municipio muy pobre y ahí vamos a entregar 70 cartas de indemnización. Entonces, las indemnizaciones siguen. Bien sabe que esto es parte fundamental del tema de satisfacción y de reparación a las víctimas. El monto entregado en esta jornada supera los mil millones de pesos. Llegó el momento de continuar con información deportiva en Enlace Noticias. Saludo a esta hora a Luis Alfonso del Pocho Molina. Pocho, buenas tardes para usted. Hola, Yanic. ¿Qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. Regresaron con medallas los patinadores que participaron en el Interligas el fin de semana anterior. En minutos el resumen de lo que fue esta participación de los nuestros y muchas noticias más. Pero antes, el mensaje de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable. Portones sistematizados, nacionales e importados. Y divisiones para baño. Contáctenos. Autoservicio La Quinta, rifa un Renault Logan. Por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras, participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros. Autoservicio La Quinta, siempre te da más. En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Ahora Carnes y Carnes también está en Autoservicio La Quinta. Carne siempre de primera. Sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito. Venga a San Autos S.A. hasta el 30 de junio. Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault, Clio, Duster, Sendero y Logan. Visítenos. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 18 de junio. Organizan la Clínica San Nicolás y el Centro Ocular Dr. Rincón. Citas a los teléfonos 621-0211-320-236-1818, 311-252-9822. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. En la Clínica Prodental Service, tienes todos los motivos para sonreír. Nuestros convenios con la Policía Nacional, Unipaz, Unioriente y Nabelena. Para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad. Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque. Por compra de productos Gillette o Pantene. Participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio. Autoservicio La Quinta siempre te da más. 12 del día 33 minutos llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de la Interligas de Patinaja, el cual se cumplió en Bugavalle del Cauca. Y donde nuestros patinadores, nuestros representantes, obtuvieron varias medallas y se subieron en el podio. La barranqueña Andrea Ortiz Mizar fue la única santandereana en subir al podio del Campeonato Nacional Interliga llevado a cabo en Bugavalle. En dos oportunidades, Andrea recibió medalla. La primera, de plata, en la prueba de vuelta a circuito. Fue un campeonato muy duro donde estaban los mejores deportistas de cada delegación y pues donde se demostró mucho lo que tanto se entrenó. Pues la verdad fue varias fases donde alcanzamos a llegar las cuatro para una final, donde fue solamente una vuelta y el remate que llegó la primera de Antioquia y yo. Asimismo recibió medalla de bronce en la prueba de 500 metros, en la cual Bogotá logró oro y plata. En 500 fue también varias fases, se pasaban por tiempo y luego las dos primeras fueron en la mañana y en la tarde era la final y gracias a Dios pude alcanzar a llegar. Donde quedamos dos de Bogotá a Santander y otra de otra delegación. Donde al final, el último remate me ganó, fue como por media llanta el segundo puesto y lastimosamente que es tercera, pero fue un triunfo. Esta patinadora de 15 años de edad hace soñar a los barranqueños con un excelente futuro para el patinaje local. Desde el segundo semestre de este año, Andrea entrará a competir en la categoría juvenil. Hablemos, o continuemos hablando de patinaje, pero ya del cuerpo técnico de la selección Santander, el cuerpo técnico que es integrado por Pérez Duro López, que es el técnico, el estratega del Club Panteras en Barranca Bermeja. Él dirigió a la selección Santander que participó en este Interligas. En la posición 11 de la tabla general, quedó ubicada la selección Santander de patinaje en el Campeonato Nacional Interligas, efectuado en Bugavalle. Bueno, es un balance positivo, ya que es un nuevo proceso de todos los deportistas, donde alrededor de 12 deportistas en la categoría juvenil son la nueva sangre de nuestro deporte de Santander. Y el próximo año, estos mismos muchachos van a ser revelación. Este año fueron revelación y el otro año van a afirmar lo que fueron este año. El seleccionado santandereano hace parte de la nueva generación del patinaje. Estamos bien cerca y ese fue el objetivo, estar cerca y no estar tan lejos. Quedamos de 11 en la general de 20 algo, 23, 25 ligas. O sea, que no nos fue mal, nos fue muy bien. Era en la maratón, ayer que fue la maratón, el deportista en la categoría mayor es que fue de cuarto. Esa medalla la perdimos, que fue la de bronce con él. Pero eso es una prueba muy exigente y la ruta no se prestaba para hacer un buen trabajo en cuanto a lo que tenga que ver con esas categorías. El entrenador barranqueño Pedro López asegura que el nuevo proceso del patinaje en Santander marcha en buena forma. Está Silvia Rey, es una deportista juvenil que también obtuvo dos puestos en el cuarto lugar y es un buen logro de ella también. Es una deportista de la ciudad de Bucaranga, pero es buena deportista. Y en esos momentos están siendo postulados los que son los deportistas. Están buscando que los posteen al INDE Santander para que los apoye. En el nacional participaron 23 ligas del país. De la persona a la que vamos a hablar tiene como nombre Hugo Guzmán, pero también se puede presentar como el Chato Guzmán, un hombre experimentado que le ha dedicado mucha vida, mucho de su vida al fútbol, en especial al arco, a ser portero. Guzmán a punto de pensionarse como trabajador de la empresa Fertilizantes Colombianos S.A., recorre como siempre con su atuendo deportivo las calles de Barranca Bermeja. Para los entendidos, Guzmán ha sido uno de los mejores guardametas que ha tenido Barranca Bermeja. No han habido muchos arqueros, pero entonces en la época que nosotros llegamos se veía buen fútbol. Y después llegaron los italianos y llegaron 5.000 trajores de todo el país y se veía buen fútbol en la floresta. Recuerda en diálogo con enlaces noticias a sus entrenadores y a sus compañeros de juego. El equipo, el equipo Buenos Aires en segunda categoría y se jugaba en primera también. Después selecciones Barranca, después cuando llegaron los italianos y los hexagonales de floresta, que jugaron producción centro y Coca-Cola, un valioso equipo Coca-Cola en los hexagonales. Entre ellos al Chonto Gaviria, quien dice aprendió su disciplina. Sí, Chonto nos entrenó y con selecciones Barranca. Y lo animaba a uno cuando uno era embarrado. No sé, el que se equivoca es el que está en el campo. El que está en la triunfa no se equivoca. Arriba, ahí me hicieron un gol de túnel jugando a Copa Libertadores. Santa Fe en Brasil de túnel. Y aquí estoy todavía. En su mente está una de sus mejores atrapadas. Fue al uruguayo Frasquelli, tan espectacular que todo un batallón le premió con una ovación y un cerrado aplauso. En un lunes, Frasquelli, en paz descanse, yo formo la barrera y me voló la barrera. Y el jugador, el jugador, todo jugador que lee la jugada, yo la leí. Y me salió precisa y volé hacia el palo izquierdo y caí con ella. Y ambas tribunas me brindaron un aplauso cerrado. Después, el día siguiente, en el batallón, Manuel José Bonelo Carno, que era el comandante nuestro, mandó a formar el batallón en cuadro y soldados fusiles bajo las piernas, aplaudir al soldado deportista. De esto es que yo necesito jugadores de sopa y fútbol, pero jugadores de tejo, me sale todo el batallón. El deportista en sus años otoñales deja su mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas de Barranca Bermeja. Sigamos como la época de ayer, que nosotros éramos silvestres. El deportista de ayer se brindaba por una afición que llegaba a vernos jugar y había mucho patrocinado. Ahorita los patrocinadores se han acabado, porque ya los jugadores no van, le dan uniformes, no regresan. Por eso admiro mucho, ahorita en este momento, al medio Cortina, que lleva a unos jóvenes y los lleva ahí, ahí los está llevando y está sacando a la profesional. Entonces yo quiero que el equipo del medio Cortina sea gancho para los jóvenes, para que vean ahí ese espejo de Fernando Cortina, que los jóvenes lo lleva bien preparado, porque quieren ser alguien en la vida. Desde hace dos años no practica el fútbol, pero siguen los deportes ahora como softbolista. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Juan David Rodas con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. El Centro Comercial San Silvestre De compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. ¡Vive la Feria! ¡Nuestra Feria! Del 12 al 19 de junio, Barranca Bermeja será sede de la Feria Agropecuaria y Agroindustrial, que en su versión número 51, tiene exposición canina, festival de la carne, talleres académicos, cabalgata ciclística y muchas actividades más. ¡Nos esperamos en Expo Eventos! Del 12 al 19 de junio, Feria Agro Barranca Bermeja. ¡Nuestra Feria! Vacaciones creativas del 13 al 15 de junio, actividades para niños de 5 a 11 años. Aprende, baile, actuación y pintura en la Escuela de Arte Las Tablas. Contacto al 311-872-4240. Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Lanzamiento Colección Verano 2016. Un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder. Participación de casas mundiales, artistas internacionales y mucho más. Informes 318-275-3356. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. ¡Vamos a lo B! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Comultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Comultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento que nos trae Juan David Rodas en nuestra sección de En la Mira. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, Barranca Bermeja. Bienvenidos a la información cultural y del entretenimiento de Enlace Noticias. Inicio nuestra información cultural contándoles que el grupo Crazy Rock obtuvo el título de campeón en un importante festival de danza urbana efectuado en la ciudad de Bucaramanga. Ellos son Crazy Rock y se expresan a través del break dance. Este grupo de jóvenes ve en este baile la mejor forma de ejercitarse y tener control sobre su cuerpo. Viene organizado como grupo hace unos cinco años, pero ya veníamos practicando el break dance como independiente. Decidimos como unirnos y pensar juntos el tema del break en la ciudad, el tema de break en nuestra vida y así. La semana anterior Crazy Rock participó en un evento competitivo de carácter departamental en la ciudad de Bucaramanga, en el cual participaron 16 grupos de danza urbana. Estuvo fuerte, una competencia nunca es fácil, si te vas a medir con otras personas que también trabajan duro. Esta vez pudimos ganar, fue en Bucaramanga, en Provenza, pues con la sorpresa de que había gente de otras ciudades, de Bogotá, de Venezuela, algo de Cúcuta, algo que era supuestamente un departamental, se volvió algo muy grande, era dos versus dos. Fuimos todo el equipo a apoyar, a registrar, a estar ahí, a aconsejar en el momento de la competencia. Para este jueves desde las cinco de la tarde en la plazoleta de Telecom, Crazy Rock tiene programada una actividad cultural para recaudar recursos económicos. Con artistas independientes de la ciudad, chicos que hacen teatro, como Samuel Lascano, Lady Niño, y en alianza con un grupo que llama el Centro Cultural Horizonte, creo que la no iba a mencionar, estamos como interveniendo en espacios públicos a mostrar lo que hacemos. Es algo muy espontáneo, muy práctico, y llevamos algunos productos, como son arroces con leche, postres tres leches, para que la gente que quiera apoyarnos tenga una manera de cómo apoyarnos. La organización del grupo pretende llevar sus presentaciones a diferentes barrios de la ciudad para trabajar en la masificación del break y dance. Sus ensayos los realizan en el Paseo de la Cultura de lunes a viernes desde las cinco de la tarde. Felicitaciones a estos campeones. Actores, bailarines, cantantes, músicos y otros artistas hacen parte del grupo de teatro OETV. Y este grupo fue conformado hace dos meses aproximadamente. En el Paseo de la Cultura hace sus ensayos el grupo cinematográfico OETV Colombia, dirigido por Cristian Ortiz, un joven amante al teatro, a la actuación y al cine. Queremos realizar skates, film minutos, videoclips, con todo alucinado a Barranca Bermeja y sus alrededores. Diecisiete personas conforman este colectivo, entre ellos actores, músicos, cantantes, diseñadores gráficos y productores de televisión. Nuestro objetivo es llegar muy lejos y tomarnos los principales festivales de cortometraje y film minutos que se realizan en Colombia y en el exterior. Somos un grupo totalmente independiente y apenas estamos empezando con todas las ganas de hacer arte en Barranca Bermeja. Este grupo de artistas trabaja en el diseño de una campaña en pro de la recuperación del medio ambiente. Realizar una campaña que no sea sucio para el embellecimiento de la ciudad, porque es feo seguir a un parque y encontrar un mugre en la calle y la excusa de las personas es que no hay canecas donde depositarla. Y estamos realizando unas canecas ecológicas con botellas de gaseosa. De manera independiente, esta agrupación continuará con su trabajo artístico para llegar a la población barranqueña y santandereana con su mensaje de amor por la cultura. Y hasta aquí las noticias culturales y del entretenimiento, pero les recuerdo amigos televidentes que ustedes quedan en la mira. Feliz tarde. Gracias Juan David y hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Antes de despedir no les recuerdo materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en las noticias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.